...de lo que había ocurrido con el chefer... A ver, a ver, a ver, a ver, Marván, ahí está Marván... ¡Uh! Esto Marván, de su lista de regalos de Navidad ha jurado, ¿eh? Es que está empezando por problemas mecánicos, entonces... Bueno, pues es meramente circunstancial... ...una barrera que está triplemente reforzada... ...porque hay que trabajar también con él... ...gando a la zona de pits... Fíjate que tienes toda la razón, el tema es que este problema... ...es tratar de quitarse el problema del che y no pegarle... ...pero yo estoy seguro y el spotter probablemente no le haya dado la indicación... ¡Uy! Marván también tiene un tren... ...el auto número cero, cero... ...ahí se acaba la carrera de Rodrigo Marván... ¡Peace!